Los residentes de Florida dicen no confiar en Dorian debido a sus constantes cambios. Aquí, en la ciudad de Stewart, la familia Fernández aún toma precauciones para proteger sus pertenencias. Estamos poniendo los controla acá en todas las ventanas, las puertas, los cristales, y ahora lo que salimos fue nada más que quitar el tordo del vacío porque no se levantara. Sin embargo, más de 65 condados en Florida están bajo estado de emergencia. Además, las autoridades envían un mensaje contundente. Si se le ordena evacuar, debe hacerlo, desde el condado de Palm Beach hasta Nassau, la frontera entre Florida y Georgia. Todos esos condados costeros han emitido órdenes de evacuación. Pero aún hay personas en las calles y hasta algunos negocios están abiertos. Es que la señora Juana dice que algunos en el área cuentan con los servicios de su restaurante porque hay muchos cerrados. Mucha gente me está llamando por teléfono que si el hogar está abierto, le dije que sí. Me dicen hasta qué horas, según mire el tiempo yo. Otros se mantienen optimistas. Estamos positivos, esperando el huracán, venimos a comer algo. Ya comienzan a sentirse las ráfagas de viento y hasta está lloviendo. Las personas han tenido que mover sus botes de aquí, pues aseguran que el nivel del agua ha aumentado significativamente. El Euterio Mujica reside en el área y no le gusta lo que ve. Se mira todo diferente, está muy raro ya, viene fuerte el aire y pienso yo, la tormenta también viene fuerte. Residentes como él han llegado para mirar o simplemente para pasar un rato con su familia. Mientras, muchos ya se mantienen resguardados en refugios o lugares seguros en caso de que Dorian haga estragos. Desde Stewart, Florida, Danay Rivero, Univision. ¡Gracias!